¿Cómo está corazón? ¿Cómo está en Mamita Bella? Pues aquí disfrutando de este evento, triste, muy triste porque hoy colgué la ropa de tránsito en el clóset. Hoy terminé mis grabaciones, estoy así como, ¿cómo es posible? Lo bueno es que ya no me van a rajar la cara ni nada. De verdad, muchas gracias a toda la gente que nos está apoyando en este proyecto maravilloso. Es una novela que yo estoy segura que superé expectativas porque sabían que era un éxito, pero wow, gracias a la gente que la ha apoyado. Y tránsito, la verdad, para mí ha sido el regalo más maravilloso que pude haber recibido en mi carrera hasta hoy porque es un personaje lleno de humanidad, lleno de cosas muy fuertes, difíciles y el mensaje pues que ella siempre sale adelante. O sea, no importa que le rajen la cara, que la golpeen, que la manden al hospital, que la medio mate, que la... Todo, pero ella siempre sale adelante y es la mejor amiga de toda la novela. Me encanta que ella ayuda a todo mundo. Ella puede estar toda acá, toda fregada, pero ella va y ayuda. Me encanta, la amo profundamente y gracias por apoyarla. Al principio yo le tenía miedo al personaje. Era un personaje que yo dije, ay, es muy fuerte, pero acá hay la dueña del lugar este, las muchachas, pobrecitas. O sea, le tenía un poco de miedo. Pero me encomendé y dije, ok. Y cuando le vi ese lado humano del que estábamos hablando y dije, pero por supuesto, o sea, esta mujer es... Porque hay muchas mujeres así. Hay muchas mujeres, ella acaba de confesar hace unos días que ella fue secuestrada también. Cuando ella intentó cruzar el puente de ilegal con los típicos camioneros que les ofrecen a muchas mujeres y a muchas personas. Entonces cuando supe esa historia dije, pero por supuesto, es un regalo divino porque es plasmar una realidad, ¿no? Y como desafortunadamente pues las toman y las constituyen y las que quedan con vida. ¿Final feliz para tránsito o buen destino? Lo bueno es que va a estar hasta el final. Lo bueno es que en el último capítulo todavía sale. Si muere, vive, es feliz o infeliz, no sé, pero amén, gracias a Dios, la van a ver hasta el último capítulo. Quizá también para el año que entra ahorita, hablando de travesuras conyugales, estamos hablando de que también, bendito Dios, estoy haciendo teatro aquí en Miami. Termino este fin de semana, pero el año que entra esperen nuestra gira de travesuras conyugales por todo el país. Estamos felices porque nos vamos a California, nos vamos a Washington, nos vamos a Chicago, nos vamos a Texas, nos vamos a un montón de lugares.